Más de 50 mujeres llegaron desde la provincia de Chupaca para pasar por el examen de mamografía, la campaña de prevención de cáncer de mama. Las mujeres de 50 a 69 años recibieron charlas y la atención en diferentes hospitales de la región junín. Salto, Canipaco, sí. ¿Cómo así es que llegan al hospital para poderse hacer este examen? Para hacerles chequear la mamografía. ¿Alguna vez se hizo chequear este examen? Nunca. ¿Jamás? No. ¿Qué expectativa tienen? ¿Quizás un temor a darse un examen? Ah, no. ¿Tienen explicado de qué es? Sí, no estoy explicando ahorita. Lourdes Aquino, pobladora de San José de Quero, tuvo una caída afectando uno de sus senos. Por ello, la obstetra le indicó realizarse el descarte de cáncer a las mamás. Yo ahorita tengo 48 años. Yo me he caído hace poco, hace dos meses que me he caído por el seno. Entonces, por esas razones, creo que a mí la enfermera me dijo que tienes que ir a este urgente a hacer tomografía. Estamos haciendo una campaña. Entonces, gracias, no, que buena esta campaña. Tenemos que aprovecharla. Quizás la invitación a otras mamitas también a que se puedan acercar a ese examen. Sí, es muy, este, se hace una invitación a todas las mamás que es muy de importancia, dice, porque es más peligroso que tener este cáncer al ovario, ¿no? Creo que estamos escuchando la charla y es muy importante eso. Según la Coordinadora Regional de la Estrategia de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección Regional de Salud Junín, hasta el mes de julio en la región Junín se han detectado 119 casos nuevos de cáncer de mama. Por ello, recomendó realizarse el examen con anticipación a las molestias para un diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Nosotros a nivel regional, hasta el mes de julio, tenemos 119 casos nuevos de cáncer de mama. Es por ello que estamos haciendo la prevención a nivel regional, que es esta campaña de mamografía. Tanto el Hospital El Carmen, el Hospital El Carrión, el Hospital El Carrión, el Hospital El Carrión y el Hospital El Chanchamayo en simultáneo estamos haciendo los tamizajes de mamografía. Hasta ahorita, hasta el mediodía, vamos promedio. El Hospital El Carrión va a 50 mamografías, el Hospital El Carrión también ya a 50 mamografías. Chanchamayo también está llegando a las 50 mamografías. El Hospital El Chanchamayo está con 40 mamografías, que eso es hasta el turno mañana. En el turno tarde hemos citado a las pacientes para el turno tarde, que promedios también van a ser 50 cada hospital. La meta es que vamos a pasar las 400 mamografías definitivamente. La idea es, el objetivo es, a cuanta más mamografías realicemos, más tamizajes realicemos, vamos a detectar a tiempo. Entonces, eso es lo que invocamos a la población, a que la población venga a los hospitales, las mamografías son totalmente gratuitas. Por su parte, el oncólogo y ginecólogo Danilo Baltazar recomendó a las mujeres de 40 a 50 años realizarse su propio examen de mamas, después de cada menstruación, para descartar presencia de tumoración, retracción del pezón, asimetría en las mamas y si habría la presencia de ello, acudir a un establecimiento de salud. Este examen se puede realizar cualquier mujer, después que ha pasado la menstruación de 7 a 10 días, se hace un examen en la ducha de preferencia o echada en la cama, donde se va palpando en forma radiada, como si fuera un reloj a la 1, a las 2, a las 3, se va buscando algún bultito en ambas mamas. Con la mano, por ejemplo, derecha, se examina la mama del lado izquierdo y contralateralmente. Y de igual manera también buscar ganglios a nivel axilar, que son indicios también del cáncer de mamas. Pero cualquier alteración, si hay alguna secreción sanguinolenta, alguna cosa que han encontrado en la mama o de repente se ha hundido la mama o está apareciendo algo que les hace sospechar de que no está bien, tienen que acudir a su establecimiento, en este caso aquí a nuestro servicio, para hacer la detección completamente gratuita.